¡Suscríbete al canal! Aprender matemáticas y hemos trabajado muy duro cada uno de nosotros. Podemos saber lo que puede hacer un examen y corregirlo. A mí me parece muy bien porque es una manera de nosotros aprender un poco más y de saber lo que saben nuestros compañeros para poder pasar. Bueno, a mí sinceramente me ha encantado y también pues así sabemos cómo se sienten los profesores al hacer un examen y lo difícil para hacerlo juntos. Hemos visto que el trabajo en grupo para hacer un examen es bastante difícil. A mí este proyecto me ha gustado mucho porque además de aprender matemáticas sabemos cómo se sienten los profesores y además trabajamos en grupo. Así que me ha gustado mucho esta experiencia porque trabajar en grupo me gusta y hemos sentido como los profesores al hacer un examen se siguen. A mí me ha parecido una manera de aprender nosotros a hacer exámenes y de que nuestros compañeros aprendan y que sepan lo que nosotros hacemos. Me ha gustado mucho porque además de entretenernos, de solvamos dudas en grupos y es una manera de entretenerse y divertirse al mismo. Me ha encantado porque aparte sabemos cómo se sienten los profesores al corregir y hacer los exámenes y además aprendemos. Es una forma divertida de aprender y saber cómo se sienten los profesores al corregir y lo que cuesta hacer un examen. Me ha gustado mucho y espero que mis compañeros aprueben eso. Nos divertimos en placer. Hola. ¿Tú tal? Bien. 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 Habitamos los profesores. Un profesional de profesores al corregir. Sí. Yo te vas a probar. ¿Qué tal profesores son Daniela? Bueno. ¿Me están ayudando? Sí. Y no, échalos, despídelos. ¡Pum! ¿No ha probado alguien o no? Sí, no va a probado nadie. Es imposible. ¿Es imposible? ¿Es imposible? ¿De los que me gustan a mí? Sí. Estamos en comparación.